Estamos aquí en el Equitorio Parroquial. Vamos a la noticia. El sábado estamos preparando la fiesta de San Carlos Sur 11 de febrero Nuestra Señora de Lourdes que patrona del templo, de la parroquia no, la parroquia es Carlos Borromeo que abarca centro San José y San Carlos Sur Todas las tardes tenemos el Rosario la oración a la Virgen y después el día 11 que es el día de la patrona tenemos la procesión de la ermita que está a la entrada del pueblo viniendo de Gessler y después damos la vuelta a la plaza y la celebración de la misa si el tiempo está lindo lo hacemos afuera de la misa si el tiempo está feo lo hacemos en el templo todo depende de cómo esté el templo ¿viste? si el tiempo está lindo si el tiempo está lindo puede hacerse afuera si no dentro del templo pero la puede suspenderse la procesión si el tiempo está feo pero la misa no la misa la hacemos en el interior del templo está claro ¿no cierto? bueno tenemos los bautismo el día 22 y el 15 la preparación para todos los que quieran bautizarnos de chiquito tenemos algo que yo siempre te invito y nunca me hace caso la premia matrimonial 19, 20, 21 ah, no puedo no podés no, no bueno, vengo al próximo está ocupada sí bueno 19, 20, 21 el próximo seguro sí, sí, el próximo seguro escuche la gente que es un acontecimiento 19, 20, 21 tenemos el prematrimonial acá en el templo en la casa parroquial 19, 20, 21 19, San Expedito la misa a las 20 horas no hay que olvidarse ¿qué más tenemos? estamos preparando la despedida del padre Juan Carlos que se va se va a Santa Fe a la parroquia de Chapeyú entonces el día 21 se está preparando una despedida a la canasta acá en el salón parroquial quien puede venir el que quiera todo aquel que tenga ganas de despedir al padre Juan Carlos puede venir ¿no es cierto? a esa despedida como voy a la canasta no hay ningún problema vamos a ir en el salón parroquial a lo mejor se podía hacer afuera pero vamos a ver cómo está el tiempo pero la despedida el día 21 para todo aquel que quiera venir y el día 23 tenemos la misa despedida va a ser la última misa que celebra el padre estando acá a las 20.30 es domingo la última misa la misa despedida del padre porque después en esos días se va el preguntan ¿cuándo viene el padre Daniel? el padre Daniel va a tomar posesión el día 2 de marzo en la misa de la tarde de las 20 horas creo que viene el señor Soís para ponerlo en posesión ¿viste? como corresponde todo acontecimiento que tenemos